Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Diego M. Juárez y bienvenidos al canal Detalles, Regalos y Más. El día de hoy vamos a hacer una caja con flores y ferreros sencillísima que tú puedes implementar en tu negocio o si gustas para obsequiar. Si quieres ver cómo termina este proyecto, sigue viendo este video. Vamos a realizar una serie de tutoriales a lo que hemos ido aprendiendo en el camino. Me gusta mucho mi trabajo, amo mi trabajo, amo crear, amo hacer arreglos, amo hacer decoraciones. Llegó en el momento indicado a mi vida y doy gracias por eso. Bueno, vamos a comenzar pegando nuestros ferreros con un poquito de silicón. Así. Y así vamos a hacer cada uno de ellos hasta terminar con toda la caja de ferreros. Aquí ya tenemos todos los chocolates con su portaglobos. Y de este lado tenemos una caja en forma de corazón. Y adentro ya le puse las espumas. Todas las espumas están hidratadas. Recuerden que sus espumas deben dejarlas solamente 5 minutos a 10 minutos en el agua. Y solita se tiene que hundir. No sirve de nada que las sumerjan, las van a echar a perder. Dejan que se hunda sola, que digamos que haga romera solita, para que tenga más tiempo de vida su arreglo floral. Ok, entonces ya tenemos nuestra caja aquí. Ya está mi espuma. Le puse un ailo para que no se vaya a pasar la humedad. Y vamos a empezar a utilizar flores. Aquí yo tengo astromelias. Voy a ocupar astromelias. Voy a ocupar un poco de gipsofilia. Y obviamente vamos a utilizar las rosas. Y aquí tengo también un poquito de clavelinas. Primero vamos a ocupar nuestras astromelias. Lo que voy a hacer primero es ir cortando así por ramitos. Y voy a empezar a insertar en las orillas. ¡Gracias! 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 Ok, aquí ya tenemos toda nuestra caja con las astromelias. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a rellenar con unas rosas la mitad de la caja. Solo la mitad. Vamos a tomar una medida estándar de nuestra rosa para poder insertarlo. Lo vamos a comparar con la orilla de nuestra caja. Y que no se pase de la altura. Ahora, limpiamos los pétalos y vamos a empezar a rellenar. Ahí está. Aquí lo que estoy haciendo es delimitar primero la mitad. Voy a empujar un poquito las astromelias para las orillas a la hora de insertar las rosas. Y aquí está ya nuestra mitad rellenada. Y ahora en esta zona vamos a colocar los ferreros. Para los ferreros es el mismo proceso. Le voy a insertar un pedacito de popote y voy a cortar más o menos a una altura en la cual no vaya a sobresalir de mi caja. Aquí empiezo a insertar en diferentes puntos. Tienes dos opciones. Que puedas rellenar completamente de ferreros tu caja. No sé si vayas a ocupar una caja de 24, 36 o si ocupas la caja chica y ves que tu caja te queda muy grande para las piezas que vas a ocupar. Puedes ir abriendo un poco los espacios. Ya no va a seguir una secuencia. Por ejemplo, pegamos en la orilla. Y los espacios que nos queden abiertos los vamos a rellenar con otra flor. En este caso va a ser nuestra clavelina. Aquí está. Está casi rellenado. Entonces lo que voy a ocupar aquí. Ahora son las clavelinas. Vamos a ir insertando también. Hay que medir nuestras alturas. Y vamos a insertar en los espacios vacíos con mucho cuidado. Ahora, si ustedes quieren darle algún otro toque, tenemos la gipsofilia. Estas las pueden ir colocando entre las rosas. Igual hay que meter muy bien en la espuma. Si queda muy larga, le pueden ir cortando como el excedente. O tomen bien nada más la medida a la hora de estar insertando. Puede llevar o no puede llevar. Eso ya es de cuestión de gustos. Ok, entonces aquí está nuestra tapa. Y vamos a decorarla rápidamente. Lo que vamos a hacer es tomar nuestro listón rosa. Y vamos a hacer nuestro doble 8 con el listón. Le vamos a cortar el excedente. Y vamos a pleizar. Una vez pleizado, voy a ocupar hilo de nylon transparente. Puedes ocupar curly, puedes ocupar un listoncito delgadito de tela también. Y cortamos. Aquí está. Voy a repetir el mismo proceso con este en color Fusion. Este lo voy a hacer un poquito más pequeño. Voy a pleizar. Y luego aquí tengo un pedacito de dorado. Voy a hacer nada más uno sencillo. Así. O lo pegamos al final. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos? Aquí ya tú eliges en qué zona vas a colocar tu moño. Si es en esta zona, en el centro. Yo lo voy a pegar en una orilla. Entonces, lo primero que voy a hacer es ponerle un poco de silicón abajo del listón. Lo pego acá. Luego, tomo el de color Fuchsia con puntos. Lo pego sobre él. Y aquí viene la parte que les decía del color dorado. Forman la agujeta sencilla. Le ponen un poquito de silicón para ir uniendo. Y un poquito aquí. Y juntos van a presionarlos. Ahora aquí le podemos dar un toque adicional con unas pequeñas flores amarillas de Fomi. Pegamos una acá abajo. Una en el centro. Y otra aquí abajo. En estas zonas. Y ya con eso queda nuestra tapa. Aquí le pueden hacer un grabado con mini. Y pegarle otra tarjetita. Una adicional para cubrir su caja de flores. Y así es como queda terminado nuestro proyecto. Espero que te sea de mucha utilidad. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Puedes darle like. Te agradezco mucho por compartir los videos. También puedes seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook. Me encuentras en Instagram. Y también me encuentras en TikTok. Y si tú quieres realizar compras de mayoreo de productos de fiestas y globos. Puedes enviarnos un mensajito al 951-292-1065. Realizamos envíos a toda la República Mexicana. Sin más me despido. No sin antes recordarte que la creatividad es como tus sueños. Solo hace falta accionar para hacerlo realidad. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.